Sabes lo que dices, me asustan de ver alejarme Pero ya no puedo, más te conozco y más te quiero aquí Algo en mí cambiaste, me sentía más joven ayer Y no sentía hambre hasta que probé tu amor No quiero mariposas, quiero lo que me das tú Algo en mí siento ya todo lo que provocas Y no sentía hambre hasta que probé tu amor Algo en mí siento ya todo lo que provocas Y no sentía hambre hasta que probé tu amor Toda vez conquistarme, enamorarme, sentimientos tienen Es un desastre, tú me tuviste cuando débil fui Algo en mí cambiaste, me sentía más joven ayer Me sentía más joven ayer Y no sentía hambre hasta que probé tu amor No quiero mariposas, quiero lo que me das tú Algo en mí siento ya todo lo que provocas Y no sentía hambre hasta que probé tu amor Algo en mí siento ya todo lo que provocas Y no sentía hambre hasta que probé tu amor Algo en mí siento ya todo lo que provocas Y no sentía hambre hasta que probé tu amor Más te conozco y más te quiero aquí Algo en mí cambiaste Me sentía más joven ayer